¿Te gustaría un certificado por miles de pesos en Toast? Con la revista Click es posible. Hola, soy Paulina Cantú. Hola, soy Bárbara. Hola, soy Paulina. Solo adquiere tu revista Click este próximo 6 de febrero. Suplemento gratuito dentro del siglo de Durango. Y consérvala, porque una de ellas, su portada, es diferente. El lunes 8 de febrero te decimos cuál es la revista ganadora. Espera este suplemento especial de Click solo por el siglo de Durango. Click, suplemento gratuito de el siglo de Durango. Certificado para uso exclusivo en tienda Toast de Paseo Durango. Indispensable conservar revista para participar.